a buscar qué es peregrino, porque cada uno de nosotros estamos ascendiendo, estamos aprendiendo en este ascenso que nos propone el Señor a cada uno de los que Él ha convocado. Y peregrino es quien realiza un recorrido extenso para llegar a un sitio sagrado. Otra excepción es quien anda en tierras extrañas. Y saben que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay mujeres que fueron peregrinas en esta tierra y se terminaron cazando. Una de ellas fue Raquel. Yo quiero ir al libro de Génesis, capítulo 28, versículos 3 y 4. Y dice, y el Dios Todopoderoso, le está hablando Dios a Jacob. Jacob viene de una historia con su hermano, su papá, ¿recuerdan esa historia? Y dice, y el Dios Todopoderoso te bendiga y te aumente y te multiplique, de suerte que vengas a ser padre de numerosos pueblos y te conceda las bendiciones de Abraham, así a ti como a tu descendencia, después de ti, para que poseas como propia la tierra en que estás ahora como peregrino. Quiero resumir la historia porque es muy apasionante, pero larga. Y este Jacob comienza ese peregrinaje y llega a un lugar a la noche, se recuesta en la tierra, pone como una piedra bajo su cabeza, como almohada y ahí él tiene un sueño y ve ángeles que subían y bajaban. Y el Señor le dice que él va a ser padre de multitudes y que no lo va a dejar hasta que él termine lo que él va a hacer con él. Unas promesas impresionantes. Mientras tanto, en otro lugar, hay una pastora llamada Raquel. Ella ajena a todo lo que está pasando con este varón, con el que ella se termina conociendo, se terminan casando. Ustedes conocen la historia, Jacob termina trabajando 14 años por esta mujer. y ella era del pueblo hebreo. Y se casó con un hombre que la amó mucho, dio su vida. Dice que esos años que él trabajó para conseguir el amor le fueron pocos, como si hubiera sido nada. Imagínese un hombre amando a una mujer durante siete años, después él termina engañado, trabaja siete años más. Amado, yo no creo que Carlos hiciera ese sacrificio por mí, sinceramente. Sinceramente. Y no sé cuántos hombres harían ese sacrificio por sus amadas. Pero tremendo, hay que ponerlo en contexto. 14 años, amado. Y a lo que voy es que ella se termina casando con este varón con una promesa y usted conoce la historia, ¿no? Raquel tiene que estar mediando porque ella es estéril, pero la hermana Lea tenía hijos como... Guau, flaca, pará, decimos, ¿viste? Pero el Señor le concedía parir hijos. Y no solamente con ellas, sino con las siervas. El padre de Lea y Raquel que lo engaña a Jacob. Un peregrinaje le toca a Jacob. A veces uno habla del ascenso, uno a veces habla de subir, pero es esto, es la vida misma que nos atraviesa y no sabemos qué va a pasar dentro de un rato siquiera. ¿Con qué nos vamos a conocer? ¿Usted se imaginó conocer a su amado o a su amada? No sé en qué lugar usted la encontró. Y de repente su vida es traspasada por una situación que no se la esperaba. Así pasa con el peregrino. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender ese peregrinaje. Hay otra mujer que también se termina casando. Su nombre es Ruth. Ella es moabita. Esta historia pasa en el tiempo de los jueces, en donde la gente hacía lo que bien le parecía. Como ahora casi. Como ahora. Una moabita que no estaba en ella, los planes de Dios, pero hay una familia que se traslada a Moab y se termina casando con uno de los hijos. Quedan no solamente ellas, sino su cuñada, porque era Noemí y sus dos, perdón, el esposo de Noemí y sus dos hijos terminan muriendo los tres, así que quedan tres viudas. Tremenda esa situación en aquella época, hermano. Ser viuda o huérfano es nuera. Voy a la ANSES, no sé, voy a Desarrollo Social, está Cáritas, nada de eso. Era una situación crítica. Una de las nueras de Noemí te dice, bueno, te quiero mucho, pero tenés razón, me voy con mi familia. Y la otra, esta Ruth, hace una declaración. Dice, no te dejaré, a donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Guau! Ella hizo un compromiso, un compromiso. Esa declaración que suelta cambió el destino de su vida. Muchas veces nosotros declaramos cosas delante de la presencia del Señor y creemos que solamente son palabras. Total, yo soy moabita. ¿Qué va a haber para mí? Y sin embargo, el Señor nos toma en serio cada vez que soltamos una palabra y le decimos, Señor, te vamos a servir hasta que pase lo que pase. Ruth y Noemí, cuando llegan, vuelven a Belén. Noemí quería cambiar su nombre y llamarse Mara, que quiere decir amargura. Ella estaba desolada, pero algo tendría esta mujer, que Ruth decide dejar sus costumbres, su pueblo y seguirla. Porque a veces los hijos de Dios estamos en amargura, nos pasan muchas cosas, pero la gente nos observa y sabe de que adentro nuestro hay un tesoro, hay algo que nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros pasamos las mismas situaciones que pasa el mundo, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, tenemos palabra de vida y eso espero que suceda en cada situación, amado. Llegan desoladas las dos y se dan cuenta de que hay un hombre, vos, que andaba ahí mirando la situación. También se lo resumo, se termina casando con el dueño del campo, mis amados. Se termina casando a una mujer que ni siquiera era pueblo, como yo. Hay otra mujer que se llama Esther. Ella sí era del pueblo de Israel. Ella sí era una hebrea que su tío Mardoqueo la había enseñado en las cosas del Señor y era bien educada. Hasta que por una situación ajena, ella no sabía lo que iba a pasar. El rey dice, hey, traigan a todas las doncellas, yo quiero elegir una nueva reina porque Basti es desechada. Ok, y en eso llega esta muchacha, esta doncella que había sido criada, educada por la palabra del Señor gracias a su tío. Pero imagínense, una muchacha de pueblo, una muchacha de costumbres comunes, entrar a un palacio y ver esa enormidad, esa majestuosidad. Amados, era él un rey muy importante, de mucha riqueza. Así que se merecía ese rey que sus costumbres cambiaran. Ya no se podía sentar así con el codo en la mesa, no podía pedir un pancho, sino que ella tenía que escuchar al eunuco que le decía, no, mirá, si vos comes pancho te van a salir grano, fíjate, come esto, porque tal cosa, bañate en estos aceites, este perfume le gusta al rey, estas costumbres, a él le va a agradar si vos te vestís así. Y ella tiene que tomar todas esas indicaciones rápidamente. Y hay una dedicación para presentarse delante del rey. También se lo resumo, ella fue la elegida. Hubo baños, hubo cambios de hábitos, hubo mucho aprendizaje. Uno a veces lee rápidamente la palabra de Dios y dice, ay, sí, ungüentos y aceites, y ella se hermoció, amén, amén, se termina enamorando. Amados, nosotros que somos peregrinos, sabemos que para llegar a tal lugar, a ese lugar que dice, es quien ande en tierras extrañas, muchas veces nos pasa eso. No conocemos cómo presentarnos delante del rey, cuál es el protocolo. A mí me gusta estudiar mucho las costumbres, ¿no? Y hay un protocolo, uno no se puede presentar con el rey de España, vos no podés presentar, decir, hola, ¿cómo estás? Pasado por acá, tomá unos mates, traje una factura. No, no, es un poco más delicado que todo eso. No, pero las facturas son de la roca, ¿eh? Mirá que esas facturas son... No, 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 pará, pará. Tenés que saber cuándo hablar, si es después del rey, si él extiende el cetro y te va a dar el favor. Si vos le caes en gracia y si no, corre cabeza por el piso, hermanos. No era juego estar delante del rey. Y a veces nosotros venimos delante de la presencia de nuestro amado, el rey de reyes, el señor de señores, totalmente sin preparación. Oh, rey amado, Dios de la gloria, y alabamos y cantamos y está muy bueno. A mí me gusta cantarle y decirle cosas bonitas, pero a veces soy torpe en cómo me manejo delante de ese rey. A veces oramos y entramos delante de su presencia, pero sabemos que, bueno, padre, en el nombre de Jesús, tócalo a Carlos, vos sabés cómo es, señor, su carácter, papito, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y me levanto y me voy como si le dejara un sobre, ¿viste?, con las especificaciones de lo que a mí me agrada y lo que para él es, porque yo no, yo soy una genia, ¿no? Y me levanto y no hay protocolo. Cuando vos te presentás delante del rey, vos no podés darle nunca la espalda al rey porque es un insulto. Vean las películas del medioevo, que ellos hacen pasos atrás y recién cuando están a cierta distancia pueden caminar libremente. ¿Sí o no? Bueno, nosotros no, nosotros, pues, chame, el rey, pues, yo, papá, escuchame, estamos ahí, ¿viste? Yo soy la hija del rey, vos estás hablando con la que se va a casar con el rey, papá. Y nos tomamos atribuciones que no nos corresponden, no tenemos el respeto. ¿Cuánta torpeza que hay en nosotros, amén? Entonces, mire lo que dice en Génesis 28.15, yo seré tu guarda o custodio de quieres que fueres y te restituiré a esta tierra y no te dejaré de mi mano hasta que cumpla todas las cosas que tengo dichas. Esta es la promesa que el Señor le hace a Jacob. Y, amados, volviendo a Jacob, él pasó 14 años. ¿Vieron que cuando el Señor te promete algo, muchas veces se nos olvida lo que el Señor nos promete? Nosotros somos flojitos en tener memoria de lo que el Señor, los planes, las promesas que Él soltó sobre cada uno de nosotros. Pasan circunstancias en la vida que te amargan, que te encascan, que, bueno, no sé para qué tanto retiro, no sé para qué tanta congregación, si a mí, si me tiene que amar Dios, me puedo amar allá, en Verazatiegui o en Urlingam. Y nos olvidamos del propósito, nos olvidamos de la visión que tiene el Señor preparada para cada uno de nosotros. Hay detalles que a nosotros nos soltaron, pero nos olvidamos. 14 años esperando. ¡Guau! Cuando Ruth trabajaba en el campo espigando y el sol quemaba, aunque le creía a Noemí las cosas que le hacía así y hacía así, hermano, trabajar en el campo abajo del sol no es para cualquiera. Pega fuerte, hace calor, el viento, ¿ves? El menosprecio de los que trabajan al lado tuyo. Porque ella era moabita, era alguien que, ¿qué hace esta acá? ¿Qué está haciendo esta piba acá? Y te amarga, porque muchas veces, aunque creés lo que el Señor te dijo, hay maltrato, hay desprecio, hay una desvalorización por tu vida. sin comprender de que todos somos peregrinos. Todos. Aún hay algunos peregrinos que no saben que son hijos de Dios y que algún día se van a encontrar con una Raquel o con una Ruth o con... Todavía no lo saben. Y quizás esa misma es la que te está poniendo estorbo. Una igual que vos. O quizás acá adentro, ¿no? O decir, no sabés, hermano, me pasó nada. Porque el peregrinar cansa. El peregrinar es todos los días levantarse y ver qué onda. Porque es una tierra extraña. Yo no la conozco. ¿Cómo me manejo? Póngase con Ruth, con Esther y hablemosle. ¿Cómo fue? Dejar a tu tío, Esther y dejar tu comodidad y pensar de que podés estar delante de la presencia de ese rey. Porque el rey hacía pasar a las donces cada noche. Y él tenía intimidad con cada una. pero él podía decir, no, ¿sabés qué? No, no estuvo tan bueno. Y eras desechada. ¿Qué, qué momento, hermano? Porque vos pones lo mejor. Vos pones dedicación y el perfume y el ungüento y escuchás a ese eunuco que te indica los gustos del rey para prepararte y de repente te dicen, no, no sos vos. qué nerviosismo porque así, ¿y cómo te fue? No, no, estuvo genial. Y de repente llegaba la noticia que vos no eras la elegida. Wow. Y no es como ahora, qué bueno. No, una vez que vos tenías intimidad con el rey, quedabas en algún lugar del palacio y chau tu vida. Decide que nuestro rey no es así, el Señor no nos desecha. Gloria a Dios, gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su misericordia. Amén. Entonces, yo fui al Salmo 119, versículo 19, y dice, peregrino soy sobre la tierra, no me ocultes tus preceptos. Y acá hay varios versículos que nos hablan del trato que cada uno de nosotros recibimos en este peregrinar. En Martín Nieto, en el versículo 54, dice, tus decretos son el objeto de mi canto en mi mansión de peregrino. Me llamó mucho la atención cómo será un peregrino en una mansión. y él dice, son el objeto de mi canto tus decretos. Son el objeto de nuestro canto cuando el Señor te dice, perdoná, o ofrendá, o diezmá, o anda a visitar a aquel. Los decretos, ¿no? Que el Señor, el Rey, te dice. Mire lo que dice en Dios, habla hoy en el versículo 67. Antes de ser humillado, cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Este peregrino andaba haciendo lío, se andaba portando mal. Y no sé, pero yo varias veces lo hice, hermano, yo me porté bastante mal, muchas veces. Pero he aprendido la lección y ahora tengo una cintura, digamos, como para darme cuenta que soy mucho más dócil para llegar a la obediencia, para que ya los coscorren y ya no me entran más en la cabeza. Ya tengo tantos chichones que digo, no, no quiero más. Porque también la vida se encarga de que vos seas golpeado, que seas azotado, que te canses, que ser humillado. Usted es peregrino, conoce de la historia. ¿Sí o no? Entonces, este peregrino decía esto, antes de ser humillado cometí muchos errores. ¿Fuiste humillado? Gloria a Dios. Porque la humillación tiene como mala fama en el mundo. Te dicen, sí, porque yo te humillo y te maltratan. El mundo, la humillación lo trata como lo toma como maltrato. Sin embargo, la humillación del Señor es para tratar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, aprender los decretos. Porque cuando empezás, oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, sí, amén, por favor, mi familia. Y ahí cuando somos humillados, porque a veces tenemos posturas firmes sobre nuestros hijos, como padres somos rígidos. A veces como hijos criticamos a los padres. Somos tremendos. Hasta que el Señor te hace peregrinar por alguna situación. ¿Viste? Y ahí te das cuenta. Ahí te humilla el Señor y aprendés. Ese decreto que tanto te costaba, tanto que criticaste a tu papá, ahora sos vos el que está en esa situación y comprendés como ayer tan magistralmente nuestro apóstol nos ministró anoche. La función del Padre, ¿no? Pero viene la humillación, viene la crítica, la rigidez. Entonces, mire cómo dice en el versículo 71, Señor, yo sé que tus decretos son justos y que tienes razón cuando me afliges. Muchas veces nosotros como hijos de Dios vivimos situaciones que somos responsables de lo que estamos viviendo. Y a veces creemos que no es el diablo, no es la suegra, no es mi hermana, no, sos vos. Sos vos que has sembrado mal, sos vos que has tomado malas decisiones, sos vos que sos rebelde y el Señor te tiene que entrar a tu encuentro peregrino y decirte, hey, ponerte un burro y decirte, ¡pará! ¡pará! Pero nosotros seremos como Balán o somos dóciles o la aflicción nos está sirviendo para decir, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿cuál es la lección? Porque muchas veces nosotros creemos, no sé, a veces uno escucha y dice, bueno, pero si Dios fuera tan bueno, ¿por qué existe el cáncer? ¿y por qué los niños se mueren? ¿y por qué tal cosa, no? Pero nosotros no le prestamos atención a Dios a lo que quiere. Él es Dios, Él es Dios y yo le pongo la pauta y yo le digo, mirá, ¿viste? a veces yo le digo, Señor, vos no entendés, vos no entendés mi plan, vos no entendés que yo no diezmo porque no me alcanza y el Señor me dice, oh, tenés razón, che, tenés razón, ¿cómo no? Perdoná a Gladys, me dice, ¿viste? A veces me escucha, ¿viste? Me dice, no, no, perdoná a Gladys, tenés razón, tenés razón, ¿no? Señor, pero, ¿cómo voy a perdonar a ese que abusó de mí? Ay, sí, tenés razón, Gladys, sí, sí. Y nos quedamos en razones, nos plantamos en maneras, en pensamientos. Amados, si le estoy hablando de pecados graves, a veces el mundo te dice, y perdón que hable de este tema, ¿no? Pero a veces el abuso a una persona, sea del tipo que usted guste, es como que toda la vida uno va a vivir con ese dolor. Y el Señor sana las heridas, el Señor nos libra. ¿Amén? El drogadicto día a día tiene que pasar, cada día es una victoria. Y el Señor me dio su victoria para que yo sea libre de toda aflicción, de todo azote, hermano. Y yo soy testimonio de eso. Pero a veces nosotros llevamos el Evangelio a la humanización. Traemos, y no, no, hay que comprenderle, hermano. El hermano es rebelde, ¿sabés por qué? Porque tal cosa. El hermano es rebelde por un mal llevado, porque no es obediente y no se somete a la voluntad del Señor. Corta, hermano. A veces decimos, no, porque la hermana sufrió mucho. Bueno, yo también. Pero la aflicción, la humillación me llevó a que yo aprenda. pero si yo sigo pulseando con el Señor y Él como Padre me quiere ministrar una indicación y bueno, y ahí estamos los dos, ¿viste? y yo casi que le gano, casi que le gano, ¿viste? Y Él, ay Dios. A veces me lo imagino al Señor agarrándose la cabeza mirándome. Mi torpeza. ¿Por qué somos así en vez de ser dóciles a su indicación? Nosotros le explicamos a Dios nuestra postura. sin comprender que nosotros somos los peregrinos y Él tiene un plan mucho más alto para nosotros y estamos en vez de 40 días peregrinando nos pasamos 40 años como me pasó a mí. Ya tengo 60 y pico, hermano. Y yo sigo peregrinando y explicándole al Señor que Él no entiende porque cuando yo era pequeña dice en el versículo 92 si tu enseñanza no me trajera alegría la tristeza habría acabado conmigo. si tu enseñanza no me trajera alegría. Amado, qué lindo que es ser enseñado por nuestro Dios. Uno llega a estos lugares y hay personas que quizás están por primera vez y dicen qué tanto tienen que hablar, tanto tienen para compartir, no se cansan. está acá a unas cuadras la playa, vamos a la playa, oh, 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 oh. ¿No? Y no, perseveramos porque la enseñanza, hermano, qué lindo, qué privilegio, mis amados, estar delante de la presencia del Señor y que Él venga y te diga hey, mirá, tu peregrinar no es en vano, seguí adelante, toma nuevas fuerzas. Entonces, esa enseñanza a mí me da alegría, aunque yo esté en aflicción, aunque yo esté preocupada, aunque yo tenga problemas, porque mi peregrinar muchas veces se hace sinuoso, a veces cuando íbamos en las altas cumbres con la predicadora, hermano, y estás ahí que viste finito, 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 no querés sacar el pie porque te caes. Y a veces nosotros en nuestro peregrinar nos pasa así, pasamos finito, pero el Señor nos sostiene y eso, esa enseñanza tiene que hacerse nos carne dentro nuestro. A veces creemos que el Señor está sentado, viste, se prepara un bowl de chisito y enciende la tele y dice, a ver, a ver cómo le está yendo a Gladys, mirá, y se come un chisito y mirá, mirá, la está pasando re mal, ¿viste? Pero Dios no es así con nosotros, hermano, Él se aflige, Él quiere que nosotros aprendamos, Él se agarra la cabeza cuando me ve mi torpeza, cuando ve que estoy sufriendo, cuando ve que me cuesta aprender esa enseñanza, cuando una y otra vez me dijo tal cosa y yo le sigo explicando. Entonces, se deja el bowl aparte y me rodea con su amor y Él le empieza a decirme, mira, vení, sentate acá, mirá, mamá, ¿sabés que si vos perdonás vas a ser libre? Y mirá, si vos me haces caso, tus ataduras se van a romper. ¿Es tan fácil, Señor? Sí, hijita, tené, tené confianza. y amados, cuando uno viene como la moabita, ¿no? Viviendo en ese tiempo que uno hacía lo que bien le parecía, no viene como estercita perfumada y con el cabello divino, viene con unos flechazos así, y viene medio rengueando. Gracia que llega por su gracia y su misericordia somos elegidos. Pero el Señor empieza y perdón la expresión, pero empieza a despiojarnos, empieza a sacarnos las garrapatas, empieza a sacarnos los pensamientos amargos, empieza a sacar ese desafío con la a mí nadie me va a callar porque yo, porque yo sabía quién soy, la flaca palangana, ¿entendés? Y venimos de Moab con esos hábitos, queremos traerlos a la iglesia y en la iglesia no funciona como ester, que yo ahora tengo que tener nuevas maneras, tengo que tener una dedicación, tengo que tener un nuevo lenguaje, tengo que tener un nuevo pensamiento, tengo que tener protocolo, ni sabía que existía esa palabra, hermano. Sin embargo, el Señor nos hace reyes y sacerdotes. Aleluya. Entonces, mirá vos, esa peregrino que anda por ahí, ese muchacho, ese plan tan tremendo porque ¿el ascenso para qué es? Para que nos casemos con nuestro Señor. Y quizás hoy estás como Esther bañándote y llena del Espíritu Santo y aprendiendo de ese ayudador que nos puso Jesucristo y dejó sobre esta tierra y vos sos sensible a su voz como esta sabia mujer, muchachita. capaz sos moabita y te va a costar un poco más, ¿viste? Porque la moabita se educó en otro ámbito y, ¿viste? Ni siquiera tenía un mardoqueo. Pero Raquel también. Raquel fue una piba que vivía con su familia y tenía un papá que era complicado. Me contaron que era complicado este hombre. Sin embargo, ella no sabía de que se iba a terminar uniendo a un hombre Jacob que el Señor le transforma el corazón. Porque a veces también romantizamos las relaciones en las que nos encontramos y nos casamos con un Jacob pero hasta que termina el ángel de pelear con este Jacob y que lo deje rengo, hermano, ay, papá. Cansados a veces de la lucha, cansados a veces de la prueba, cansados, hermano. Pero hay más que el Señor quiere brindarte en esta mañana. Él sigue trabajando en cada uno de nosotros para que no dejes tu peregrinar. Cántico de los peregrinos que ascienden a Jerusalén. Cántico de los peregrinos que ascienden a Jerusalén. En ese asunto estamos. Y no es poco, hermano. No es poco. Capaz vos te sentís una campesina, capaz vos te sentís esa muchachita, capaz vos te sentís esa pastorcita. No importa lo que vos sentís, es lo que Dios dijo de vos que sos vos. Es esa la promesa. Porque a mí me dijeron, mire, hermano, le contaba ayer a los pastores, yo hace unos meses atrás vinimos a San Bernardo, me dieron el privilegio para predicar y se termina la reunión y se me acerca un hermano y me dice, ¿le puedo decir algo? Sí, sí, la verdad, hermana, que por usted no da un mango. Bueno, amén, hermano, ¿entendés? ¿viste? Bueno, hermano, gloria a Dios, ¿viste? Vos te quedás. Entonces, amado, en el peregrinar pasa de todo. Y si no, tenés aquel, ¿no? que te dice, oh, hermana, aleluya, y están así atrás, y tampoco es por ahí. Somos peregrinos, cada uno de nosotros ascendiendo a un lugar precioso, algo precioso el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y esa es la enseñanza que deleita mi corazón a pesar de la situación, a pesar de que está el borde ahí, que me caí, el Señor es el que nos sostiene. No creas en tu pericia. No tengas en alto tus habilidades que desarrollaste. No las tengas, tenelas en poco. Vamos a agarrarnos fuerte de la mano del Señor. Él es fiel. Él es fiel. A veces creemos que nosotros somos como el Señor y que Él se maneja como nosotros y no es así. Voy a leer Isaías 30, 29. El pueblo de Dios entonará una canción de alegría como los cantos de los festivales sagrados. Estará lleno de alegría como cuando un flautista dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, al monte del Señor, a la roca de Israel. Como esos flautistas en esas películas que van cantando, así tenemos que estar ascendiendo. somos un grupo de peregrinos que estamos ascendiendo a la Jerusalén celestial. Es eso lo que nosotros, eso es lo que nos sostiene, su promesa. Nos vamos a casar, amados, nos vamos a ser desechados. Cree en el Señor porque a veces llegamos a este lugar y hablamos de cosas tan sublimes, tan altas, que decimos ¿qué me va a mirar a mí? Mira cómo estoy, cuál es mi condición. No mires tu condición sino míralo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios. Y por último quiero compartir en Salmos 146, 9, dice, el Señor protege a los peregrinos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está protegiendo a pesar de las circunstancias, a pesar aún de nuestros pecados, de nuestros errores, el Señor nos está protegiendo. tiene confianza, Él nos ama. No entendemos el por qué, no entendemos cómo puede ser que me ame a mí. Yo voy a tomar unos mates con Jesús y decíame, explícame cómo fue que me elegiste. Cómo fue, papito, que pudiste verme. Cómo fue, qué maravilla que Él te mire. pero el Señor cuida a los peregrinos. Entonces, vamos a orar en esta mañana y tener esa confianza de saber de que el Señor es el que te sostiene. Amén. Papito, en el nombre de Jesús seguimos delante de tu presencia para darte gracias. Señor, hemos sido muchas veces torpes en nuestro peregrinar, muchas veces hemos sido amargos, muchas veces hemos desechado tus planes divinos, muchas veces hemos dejado por lado lo que vos soltaste para mí y tomé otras cosas. Señor, me distraje, perdóname, me detuve en la marcha, no creí de tu fidelidad, no creí de que vos me estabas enseñando, creí que me habías desechado porque no supe manejarme delante de tu presencia. Perdóname, mi Rey, en el nombre de Jesús yo te lo ruego. Mi Señor, ayúdame, socórreme, que yo pueda ser tierna a tu voz, que yo pueda ser esa persona que sensible a tu enseñanza y en medio de la aflicción, Señor, alegrarme en ella. Papito, en el nombre de Jesús yo tomo otra vez las fuerzas para seguir caminando, para seguir tomando ese desafío, mi Señor. No sé lo que me va a deparar, pero yo sé de que vos en el camino me vas a cuidar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por todo lo que vos tenés preparado mientras yo estoy peregrinando para ascender a esa Jerusalén celestial. Me vas a sorprender con tus maravillas, me vas a sorprender con tus abrazos, me vas a sorprender con tu paciencia y misericordia y por eso te doy gracias, 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 Señor. Aleluya, gloria a Dios, dele un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.